El gran Kike Rosales fue sinónimo de sabiduría, respeto, profesionalismo, disciplina y mucho conocimiento. Sus relatos bastante argumentados, cautivaron a todos aquellos quienes tuvieron el honor de conocerlo. El deportivo Táchira Fútbol Club. Lamenta con profundo pesar la desaparición física de Erasmo Enrique Rosales Carvajal. Caballero de la radio táchirense, quien por más de cinco décadas, dedicó su vida a impartir conocimientos a la colectividad andina, siendo un claro ejemplo de ser humano, fungiendo como orientador con sus sabias palabras de aliento, transmitiendo valores de vida. Se apagó la voz de un poeta táchirense, amante del fútbol y apasionado por la tauromaquía, de un comunicador culto con un amplio repertorio que le otorgaba la capacidad de exponer sus reflexiones certeras y propicias para cada momento. Sus relatos iban acompañados de particularidades que los señalaban como fiel amante al estado Táchira, conocedor de su historia y por sobre todas las cosas, enalteciendo los valores de la táchireneida. Sin duda alguna, los domingos en Pueblo Nuevo tendrán un toque distinto sin los comentarios y la autocrítica del maestro Kike Rosales. En los pasillos del templo sagrado era común las risas y las largas conversaciones con quienes siempre tenía una historia para ofrecer. Deportivo Táchira lamenta la partida de Kike Rosales. El oriundo del estado Táchira, creció escuchando su verbo lujoso. Esto lo ratifica el jugador más importante de la institución, Gerson Chacón, quien tuvo el honor de compartir grandes episodios con el maestro Rosales. Don Kike fue un hombre que en cualquier situación tenía un comentario sabio, respetuoso, siempre con las palabras correctas. Se nos va un caballero del fútbol, siempre buscando comentarios positivos para sumar, para construir. Es una persona admirable que siempre miré con todo respeto, el fútbol te va a extrañar Kike. Relató Daniel Benítez sobre el comentarista que acompañó al equipo por gran parte de su historia. Edgar Pérez Greco también lamentó la prematura pérdida. Fue un gran amigo, desde niño conocía a Kike Rosales, siempre estuvo al lado de toda mi familia, es una noticia dura para Venezuela. Deportivo Táchira Fútbol Club Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.